Bueno, este cuestionario, pero no quiero dejar pasar lo que dijiste. ¿Qué hace que para vos se pueda calificar como vengativa la política de derechos humanos del gobierno? Que a mí, en lo personal, me gusta. Mirá, nosotros cuando estudiamos la nulidad de obediencia debida, que estudiamos mucho, que fuimos los miembros informantes porque ellos no tenían la menor idea de nada, que fue en el 2003, yo recuerdo que había dicho, si en esto hay espíritu de justicia y reconciliación, es bárbaro. Si en esto hay espíritu de venganza, esto termina mal, porque termina la división y el enfrentamiento. Y lo que hemos notado en los últimos años que es puro espíritu de venganza, a tal punto que en este momento el que no está con el gobierno es genocida. Es muy gracioso, pero es así. Pero eso es una crítica al discurso del gobierno. No, no, no. Yo pregunto, el dato real de los genocidas en los juicios, ¿no te parece un dato histórico? Por supuesto, y nosotros hemos peleado, pero en algunos casos no se están respetando las garantías constitucionales, ¿está? Hay gente, así como presionan y así como aprietan, están apretando en los procesos. Así no es. En segundo lugar, si se juzga a ellos que nosotros estamos de acuerdo y vamos a continuar esa política, hay que tener mucho cuidado con no tocar el resto de las fuerzas armadas. Lo que me parece terrible es que hayan generado un manto de sospecha enorme sobre chicos que tienen 30 años y no tuvieron nada que ver. Me parece que hay que rescatar las fuerzas armadas, no hay que humillarlas, ya están los que están sometidos a proceso. Han destruido las organizaciones de derechos humanos, en el sentido de que hay mucha gente que no aparece, pero hay otra gente. Hay subsidios de millones y millones sin render. Hay mucho dinero de por medio. Esto no es bueno. Hay muchos enriquecimientos de por medio en estos temas. Y bueno, y en el tema justamente de la extracción compulsiva nosotros nos opusimos porque es la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la jurisprudencia de la Comisión Interamericana, la jurisprudencia de la Corte. Y sin embargo nos acusaron de reaccionarios, pero es así. Es lo que dijo el otro día Carmen Archibay, el derecho a la identidad guarda que es un derecho personalísimo. Las víctimas no pueden ser atropelladas. Cualquier víctima, rica, pobre. Y en el caso particular de Marcela y Felipe Noble, digo, sí, fíjense lo terrible que es esto. Si ellos son hijos de desaparecidos, es terrible lo que les pasó en los 70 y ahora. Humillados, maltratados, sometidos a escarnio público por la propia Presidente de la Nación. Y son hijos de compañeros desaparecidos. Es terrible, porque son, toma los individuales. Y si no son hijos de desaparecidos, es terrible lo que les pasó. Entonces vos no podés llevar en una política... No, 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 lo que digo es, lo que digo es, una política de derechos humanos en serio garantiza los derechos humanos. Y la Argentina maltrata. La Argentina maltrata. Y como yo enseñé derecho constitucional y me costó años convencer y enseñar a mis alumnos que no se podía torturar para obtener una confesión, que no se podía picanear... Eso no ocurre. ¿Dónde? No, bueno, en las causas de derechos humanos... No, de esa no te estoy hablando, te estoy hablando de la doctrina del fruto del árbol de Membrado. Me costó tanto, porque los alumnos te decían, pero Lilita, si dice la verdad, no importa la tortura. Estoy hablando de los años 80. No, está claro. Está... Como nos costó tanto, me parece que hay que cuidar mucho, porque la... No, pero lo que pasa es que es muy fuerte compararlo con la tortura. No, 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 hay que aprender de Sudáfrica, ¿eh? Habría, tendrías que traer vos, que traes a tanta gente, hay que traer a todos aquellos que estuvieron en la Comisión de Reconciliación, de Paz y Justicia, tuvieron justicia restaurativa, son premio Nobel de la paz y han tenido una política de derechos humanos que permitió que Sudáfrica sea una nación. Yo entiendo que Mandela perdonó y entiendo que Mandela era la víctima. Yo creo que las abuelas tienen una lucha y creo que las familias tienen un derecho a la verdad, para mí, inapelable. Absolutamente. Y yo quiero mirar el futuro, pero primero, terminando de darle justicia al pasado. Las familias tienen derecho a la verdad. Y las víctimas tienen derecho a la intimidad. Esa compatibilización supone que se busque la verdad por muchos otros medios, pero no por la extracción compulsiva. Que en este caso tampoco se da. Que en este caso tampoco se da porque los chicos ya se hacen... No, pero me gusta, porque me gusta definir las cosas de fondo, no me gusta eludir. No, 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 y además la otra pregunta es, cuando yo preguntaba qué pasaba, porque en la época de Menem hacían lo mismo. En la época de Menem pedían el juicio político a Márquez y venía un señor famoso jaján para volver a plantear este tema, donde hay irregularidades, este tema de los nobles, porque estaba en negociación entre el menemismo y Clarín. Y yo una vez pregunté, no voy a decir el nombre porque haría, porque no tiene sentido, pero pregunté a líderes de los derechos humanos, ¿qué pasa? Yo era del Chaco, recién venía y me dijo, con Clarín no hay que meterse. Es decir que con Clarín se metieron hace dos años, ¿por qué no se metieron durante 20? Esta es la pregunta que algunas organizaciones de derechos humanos y algunos líderes de derechos humanos tienen que responder. Está bien, y yo también, no vine a convencer, el punto de derechos humanos no estamos compartiendo, pero me queda la última de este cuestionario opositor y tiene que ver con las denuncias de corrupción, con las que se va a ir este gobierno. Que son muchísimas. ¿Cuál crees que es el destino de esas denuncias? ¿Cuándo sigue el próximo gobierno? ¿Qué crees que va a pasar? No, yo quiero en este gobierno, si hay justicia, la cárcel. Si hay impunidad, la ida del país. Ese es el final que vos ves. Pero yo trabajo para que haya verdad, justicia y condena, porque no puede haber verdad y justicia y condena para algunas cosas e impunidad para el resto. ¿Cuáles son las causas que vos crees que...? Los que roban en este país están violando los derechos humanos de los pobres. El dinero que los grupos mafiosos están enriqueciéndose en el país es dinero sacado a los pobres, ¿eh? Esto no es política de derechos humanos. Y ahora, Lilita, ¿cuáles son las causas que vos crees más complican...? La asociación ilícita, Lázaro, en el tema del juego Cristóbal López, que ahora ya están comprando las refinerías, porque el objetivo es quedarse con, además, con YPF a través de Eskenazi y otros grupos a fin de año. Lázaro Báez con toda la construcción, todo el tema de energía con electroingeniería y todo el tema de Venezuela. Después del corte, me guardé un rato. Un reportaje a Elisa Carrió sobre su idea de patria y sobre estos 200 años que cumplimos ahora en día nada más.